Este programa es familiar para todas las edades, contiene escenas de sexo y violencia, debe ser visto en compañía de adultos, tiene subtítulos de apoyo, Caracol, nos mueve la vida. Presta la atención, es que tengo unas notas dándome y dándome vueltas en la cabeza, oíste. Mira, es que como ya se acerca los cumpleaños de mi hermana, los 15, estaba pensando en armarme una agrupación así bien bacana y necesito un cantante bien pupero como tú para darle la sorpresa. Es bonito, claro que te conozco. Imagínate que allá en ese colegio hay unas niñas. Papi, y a la yombera no puede faltar, papi. El sasa tiene que estar ahí, cuidado, no me va a invitar. Hombre, claro que sí, manito. Tú sabes que tú eres amigo mío y los amigos míos son amigos de Nina, he dicho. Oye, y otra cosa, me imagino que vas a invitar a Yuli, y si va Yuli, papi, yo tengo que estar ahí. No, no, un momentico, un momentico, Yuli, a ver, va conmigo, manito. Ya ayer tú tiraste tu carta y no te funcionó, te fue, fue mal, así que Yuli, vas conmigo. Papi, yo te voy a decir una cosa, yo la serenata la puse para que el Valle se enterara que esa es la novia niña, deje de ser tan ardido. Ah, claro, que va, tú lo que eres una cabarropa, eso es verdad. Papi, no, papi, no digas eso. Además, yo te voy a decir una cosa, esa serenatica, porque ella es respetuosa y tú le pusiste a la serenata y con mucho cariño, ¿ella qué hizo? Aceptártela, pero yo tengo hasta la autorización de su familia ya. Ah, es verdad, no tengo autorización de familia ni que nada, manito, tú lo que eres es un hablador sazo de paja, eso lo que eres tú. Bueno, ve acá, vamos a hacer una vaina aquí entre nosotros. Si quieres poner la amistad de nosotros por Yuli, voy pa' esa contigo con quien quiera, te pongo 20 gallos abajo. Que vas a poner gallo, que vas a poner gallo, manito, ve, yo te voy a tener miedo a ti, al sasa de Colombia, yo le voy a tener miedo. Que vas, como quieres, como quieres, donde lo quieres, afuera si queréis. Vamos pa' afuera, pues, para que me levanté ya a nariz los nudillos. Vamos, pues, ¿quieres comerte a Rita? Vamos a comerte a Rita, va pa' afuera. Tu mujer no te contesta porque en ese momento se ocupaba con otro. Oíste, ¿qué tenés? ¿Estás bien? Sí, sí, estoy bien, Cacha, tranquilo. ¿Seguro que estás bien? Sí. Sí, bueno, entonces caminábamos, que los periodistas nos están esperando, pero hacen un favor. Sí, cambia esa cara de velorio que tenés, que vamos a ver a la prensa. Camina, camina, vení. ¿Socio? ¡Hombre! ¿Por qué no te encuentro? Carajo, Carmelito, ¿cómo estás tú, hombre? Todo sí está grande, oye. ¿Qué más que hay de nuevo? Bien, bien. Ah, bueno, muchacho. Venga, venga, venga. Que le voy a presentar a Carmelo Cuello. Un gran amigo. Una persona que se va a hacer cargo de ustedes mientras yo no esté. Así que necesito que le pare mucha atención. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Aquí está. Hola. Mucho gusto. Harry Daza. Mucho gusto. William Daza para servirte. Carmelo Cuello. Entonces ya saben, cualquier cosa que necesiten, ustedes se lo consultan a él, que él le soluciona. ¿O no? ¿O no? Ahora podemos ir por allá de una vuelta a la ciudad y almuerzan en mi casa. Ok. Ok, gracias. Terminamos este match y ya los alcanzamos. Vale. Yo tengo que irme a recoger a las muchachas. Chacho, 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 venga acá. Él se tiene que ir ya. Así que ustedes también. Me recogen las peloticas y nos vamos. Vamos, vamos, vamos. No, y de paso nosotros nos vamos para el aeropuerto también, porque es que me va a dejar el vuelo y yo tengo que irme a solucionar unas vainas con estos muchachos allá. Buenas, buenas. ¿Cómo está el angelito más bello que hay aquí en este hotel, carajo? Permiso, me siento por acá. Ay, ¿esa carita que tú tienes por qué? ¿Qué te pasa? Qué más aburrida. ¿Y qué es lo que te está pasando? Cuéntame. No sé si contarte, Pimienta. ¿Para qué? No, tienes que contarme a mí. Si es que yo estoy aquí es para eso, para escucharte, mi vida. Tan lindo. Que imagínate que yo tenía un sueño, ¿verdad? Y yo pensé que en este viaje ese sueño yo iba a poderlo hacer realidad. Yo estaba ilusionada, pero no. A mí todo me sale mal. Cuéntame el sueño. Yo creo que yo te lo puedo cumplir. Por ti yo hago lo que sea. Imagínate que yo siempre he soñado con ser la mujer de un músico. Y que cuando este músico esté así en sus shows, me dedique canciones, que me tire besos desde la tarima. Y yo saber que soy la inspiración para todo lo que compone. Pero no se me va a cumplir. Amor, quita esa carita, ven acá. Réstame la mano tuya. Hoy se te va a cumplir el sueño. Se te va a hacer realidad, mi vida. Si es que a partir de hoy eres tú la que me va a inspirar a tocar el acordeón en todas las tarimas. Y de todos lados te voy a mandar un besito, te voy a mandar un saludito y te voy a coquetear así como tú quieres, mi amor. Qué lindo, Pimentico. Pero no, a mí me gustan solo los cantantes. Ah, tiene que ser cantante para que te cumpla el sueño, ¿qué? Sí, tiene que ser cantante. Bueno, eso es lo de menos, mi amor. Porque yo por ti canto también. Soy capaz de ponerme a cantar por ti, para que veas tú. Ah, sí, para ver. Ay, que todo el mundo te quiera como novia. En el barrio a ti es que te dan serenata, Shirley. ¿Cómo la ves? Mi amor, yo lo hago por ti. Tienes que decírmelo nada. Además, yo en la agrupación hago las segundas voces. Ya estoy cerquita. Sí. La jaro. Pero deberías ser las primeras, que han tan bonito. No, yo porque no quiero. Pero si yo quisiera también podría hacerlo. Claro, mi amor. ¿Qué es lo que son por acá de que estabas? Desde por allá escucha tu voz y yo he visto buscándote. Ah, compadre, no. Yo aquí todo el tiempo, estaba aquí. Bueno, bueno, lo que pasa es que te estamos esperando, pues, porque ya vamos a empezar la rueda de prensa, caminar. ¿Ya vamos para allá? Sí, sí, caminar. Ah, bueno. Bueno. No. Ah, mi amor, entonces yo me voy, pero... Estoy pendiente de cumplirte todos tus sueños, ¿viste, mi amor? Vale. Sí, bueno. Vamos a trabajar. Permiso. Chao, mi vida. Toda más tarde. Vale, listo. Sí, mamá, vamos a trabajar. Vamos a trabajar. Se ha venido a cantar a bonito. Suéltame, que yo no soy un payaso. Anda agarrado ni que nada. Vente, papá, para ver qué es lo que es. Suéltame, 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 suéltame. ¿Qué? 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 Ya, ya, ya. ¡Vámonos allá! Che, ¿cuál es el ping pong pong que ustedes tienen ahí peleándose por la cachaquita esa para saber que ninguno de los dos? Ni tú miras el ping pong ahí de luchador de sumo y tú. Tú estás llevado. Tú no quieres. ¿Qué? 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 No, lo que pasa es que este man está ardido porque la cachaquita se va a quedar conmigo. ¿Ardido estás tú? ¿Porque se va a montar en este caballito? Ya, 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 ya. ¿Y ustedes también ya dejen la bombería, vale? Ven acá. Mira, ven. Échate pa' acá, no joda. Ey, ¿qué les pasa? Ustedes son llaves. Échense pa' allá, no joda. ¡Aní mal es chismoso! Échate pa' acá, échate pa' acá. Ey, les voy a decir una vaina. Del son se conoce la campana y del hombre la palabra. Y mírame, sasá. Mírame, no joda. Tú delante mío me pusiste de testigo a poner la palabra porque ustedes hicieron un trato. Y palabra es palabra. ¿O no, Cali? ¿Cuál trato ni qué trato? Es verdad, es verdad. ¿Vaya? Mi compadre Leo, es verdad. Yo hice un trato contigo, compadre, y nosotros tenemos que cumplir esa vaina. Ya, si ella se queda enamorada de ti, ya, yo retiro mi gallo. Quisiera creerte, pero tú eres avispadito. No, no, manito, mira. Yo no sé qué nos pasó a nosotros. A irnos a los golpes. Nosotros somos llaves, manito, mira. O sea, si Yuli se queda contigo o si no se queda, igual hay más peladitas bonitas en el valle, manito. Así es. Esa es la que me gusta a mí. Manito. Ay, ese que es pendejo ustedes dos. Uy. Buenme una empanada. Qué jodido tazá. 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 Buenas. Buenas. Un momento, ya voy. ¿Quién es Anda? Eberti Morales, dice que milagro verte por aquí. Ah, me da mucho gusto tenerte en mi casa. ¿Se te ofrece algo? Buena. Buena, señora. A ver, ¿cómo está? Bien, gracias, mija. ¿Y qué pasó? Le quería preguntar si mi papá estaba por acá. ¿Pedro? Sí. Pedro debe estar en la finca, como siempre. No, allá no está. Yo vengo de allá y allá no está. Ah, no? Pero tan raro. A mí no me han reportado nada de la finca. ¿Será que le pasó algo a Pedro? No, no, no. No se preocupe. Debe estar en el mercado. Yo voy a buscarlo allá, ¿oyó? Anda, yo te voy a ofrecer algo de tomar, pero sí es mejor que vayas a averiguar y me avises, ¿ah? No se preocupe. Estoy bien. Estoy preocupada, quedó atenta. Bueno, pues. Bueno. Que te viena. Ah, manita. Ah, manita, ¿cómo va? Bien, ¿cómo anda la cosa por aquí? Bien, bien. Oye, ¿y el señor Pedro Miguel ya está aquí? Ahí está. Llámame, vamos a ver. Espérate. Pedro, te están buscando. ¿Y eso, mija? ¿Qué pasa? Mi hermana te busca. Ven. ¿Tu hermana? Ven. ¿Pasó algo con Carmelo? Seguramente se lo que hizo el Carmelo. ¡Ese carajo! No, 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 manita. No me voy a demorar aquí. Ven. Dime, ¿qué pasó? ¿Hizo algo Carmelo? Porque si hizo algo, yo luego de su muñequera antes que le avisemos a mi vieja. Sí, cálmese. No ha hecho nada. A ese hombre me le paro en la radio. ¿Usted sabe? ¿Y entonces? Lo que pasa es que lo que no está bien es otra cosa. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Estás preocupada? ¿Estás hablando con Marley?